Bueno, estamos finalizando ya este gran evento de hoy día, tercer aniversario de la Dama del Pico. Mil felicitaciones por este gran trabajo que estás difundiendo el Pico en todo el mundo. Gracias. Se terminó todo, sí, pero con un éxito total. Has visto esta mañana, hemos tenido que cerrar las puertas porque estaba ya lleno, súper lleno, repleto. Se ha quedado como 50 personas afuera que no han podido entrar. Y hoy igual, lleno total. Soy muy contenta, feliz, porque el público arequipeño ha respondido bien. Aman la cultura, el público arequipeño es un público culto. Y cuando se han encontrado delante todas estas maravillosas obras de arte, han respondido. Bueno, cada vez el Pico se une más a la gastronomía y a la cultura, ¿no? Hoy día ha sido un ejemplo claro con la marinera y los pintores que han traído unos cuadros, pero fabulosos. Es verdad, sí. Es que el Pico va presentado así, unido al arte, la cultura, la gastronomía, las tradiciones. Eso es. Esa es la misión. Y es ahí. Es el camino justo para continuar. Bueno, pero este trabajo continúa y las actividades del tercer aniversario siguen en Lima, Moquegua y Tangna, ¿no? Grandes eventos para esta semana. Sí, mira, hoy día hemos terminado el primer día. Mañana continuamos con la visita a los valles de Vítor, Majes y después continuamos con Tangna. En Tangna estaremos dos días, también visita a bodegas, visita didáctica, tenemos un encuentro importante. Después continuamos con Moquegua para después regresar a Lima. Y en Lima tenemos la segunda parte de la muestra itinerante del Pisco y sus pintores, donde se realizará en el Congreso de la República. Tendremos una ponencia magistral sobre el Pisco, la presentación de los autores de estas maravillosas obras, pintores arequipeños que le dedican su arte al Pisco arequipeño, a la región arequipa en este caso. Pero este es solamente el inicio, porque el próximo año continuaremos con otra región y así hasta terminar las cinco regiones pizqueras. Bueno, el municipio de Arequipa ha estado muy contenta con estas actividades y han prometido para los próximos años seguir con esta difusión y sobre todo acompañado de la dama del Pisco. Así es, soy muy contenta porque las autoridades de Arequipa nos han apoyado bastante, nos han brindado todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos necesitado y la prueba se ve, has visto, ha sido una organización perfecta. Bueno, pues venimos trabajando desde hace ocho meses para hacer que todo esto resulte así, en su plenitud. El Pisco, cultura, arte, tradiciones, a 100%. Bueno, la difusión ha sido espectacular, todos los medios de comunicación han venido, has tenido entrevistas en la mañana, en la tarde, a toda hora. ¿Qué viene de estas actividades de tercer aniversario? Así es, han salido muchísimos artículos, continúan a salir y bueno, eso es bueno porque se da movimiento, se da visibilidad a una región, la región pizquera de Arequipa. Eso es importante. Bueno, pues justo conversando con Jesús Salinas que ha traído la trilogía, pues es una maravilla. Ya se van a Lima y van a presentarlo el 20, me indica, ¿no? El 20 en el Congreso de la República. Es una trilogía muy importante porque a través de la pintura, a través de tres cuadros, se cuenta la historia del Pisco. El inicio, la época intermedia y nuestros días. Qué bueno que el Congreso se interese, pues, ¿no? Por esta gran labor que están difundiendo ustedes y que han recibido las felicitaciones hoy día de una de las congresistas. Así es, nos dedican 10 días, 10 días de exposición en Lima. Así que todos nuestros amigos que viven en Lima pueden ir el día 20 para la inauguración. Y la muestra quedará perenne por 10 días en Lima. Bueno, este, felicitaciones, felicidades y que sigan los éxitos, pues, con esta organización. Gracias a ti por estar aquí presente, por acompañarnos en estos cinco días llenos de cultura pizquera arequipeña.